La batidora Tauro Superrobot del año 1981, este modelo es bitensión, como podéis comprobar, lleva un selector de dos tensiones, 125, 220, esto era en la época fabricada entre 1976 y 1982, porque en España en aquellos años todavía quedaban sitios donde la luz, el voltaje era de 125 voltios, que no era 220, como en Los Pueblos, y entonces hay un selector de doble voltaje. El mango rojo es para diferenciar el voltaje y la verdad que funciona bastante bien, tiene fuerza, la acabamos de recibir, la varilla también en metálica, como la Superrobot Monotensión, lo único que pasa es que hay que arreglarla un poco, hay que sanearla porque está un poco dura, pero vaya, que su función la hace, como podéis ver. Suena un poco mal, porque hay que hacerle una reparación de pie, pero si la batidora está bien, ya cuando esté reparada, pues pondremos otro vídeo.